¿Dónde está el amor que tú me decías que jamás se acabaría, girl? ¿Dónde está el amor y tu corazón, amor, amor? ¿Dónde está el amor que tú me decías que jamás se acabaría, girl? ¿Dónde está el amor y tu corazón, amor, amor? ¿Por qué soy yo el dueño de tu cama y seré yo que dirá que te ama? Y nadie más sabe lo que me amas, aunque saca el amor siempre quedas feliz, girl. No puedes decirme que ella no me ama, si cuando me miras tu mirada te relata. Tu sonrisa es corta y en ella se te nota que hay un espacio en ti que todavía me extraña. Chica nada se olvida de la noche a la mañana, por más que quieras olvidarme, más tú me soñas. Tu mente sensible marcha y para esta plena, oh sí, nena. ¿Dónde está el amor que tú me decías que jamás se acabaría, girl? ¿Dónde está el amor y tu corazón, amor, amor? ¿Dónde está el amor que tú me decías que jamás se acabaría, girl? ¿Dónde está el amor y tu corazón, amor, amor? Black siempre te quiso, nunca te hizo daño, hice lo posible porque subieras a mi lado. Mal todo ha marchado, ya no es lo mismo, veo como poco a poco te vas alejando. No entiendo por qué la mujer es tan cruel, cuando tú extrañas y amas una mujer. Todo es un sueño aunque te peguen sin freno, de la noche a la mañana ya no la puedes sentir. Oh no, es un golpe para mi corazón, es saber que ya no tengo a la que fue mi amor. Era que puse mi cariño, mi confianza y mi don, las letras inspiradas por esa linda flor. Oh yes, regresas a la deriva y no encuentro la salida, tienes el mapa para poder salvar mi vida. Girl, oh yes, oh yes, yo yo girl, tienes que decirme dónde está, dónde está. ¿Dónde está el amor que tú me decías que jamás se acabaría, girl? ¿Dónde está el amor que tú me decías que jamás se acabaría, girl? ¿Dónde está el amor que tú me decías que jamás se acabaría, girl? Porque soy yo el dueño de tu cama y seré yo que dirá que te ama. Y nadie más sabe lo que me amas, aunque se acabe el amor siempre queda ceniza, girl. No puedes decirme que ya no me amas, si cuando me miras tu mirada te delata, tus ojos no se escorta y en ella se te nota, por... Se te nota y se te nota. ¿Dónde está el amor que tú me decías que jamás se acabaría, girl? ¿Dónde está el amor en tu corazón? Amor, amor. ¿Dónde está el amor que tú me decías que jamás se acabaría, girl? ¿Dónde está el amor en tu corazón? ¿Dónde está el amor que tú me decías que jamás se acabaría, Número en tu corazón? ¡Sí! ¿Dónde está el amor que tú me decías que jamás se acabaría, girl? Gracias por ver el video